En otro tema, la tradicional velada libertaria se cumple en el Palacio como parte de los actos organizados en conmemoración de los 209 años del primer grito de independencia. Cristian Hidalgo se encuentra en Carondelet para mostrarnos el ambiente que se vive en la sede de gobierno. Adelante Cristian, buenas noches. Hola Carlos Luis, ¿cómo estás amigos televidentes? Muy buenas noches, son las 19 horas con 13 minutos. Una noche bastante agradable la que tenemos en estos momentos acá en la capital. Hoy, el 9 de agosto, vivimos ya en estos momentos la velada libertaria, como ustedes están observando en imágenes. Arrancó acá en la calle García Moreno, en los bajos del Palacio de Carondelet, desde las 19 horas. Se desarrolla este acto castrense que empezó con la entonación de las marchas militares, como están observando en imágenes, con instrumentos de viento. Posteriormente, tendremos ya al batallón Libertadores, recorriendo las calles Chile y García Moreno, para dar paso a la fanfarría militar, donde más de 40 músicos montados a caballo entonarán también algunas marchas marciales. Posteriormente, seremos partícipes ya además de la gimnasia militar, una demostración del manejo del fusil por parte de los militares, para finalizar con el himno nacional del Ecuador. Antes de continuar mostrándoles cómo se vive esta velada libertaria, quiero invitarles también a que observemos un reportaje que recoge otras de las actividades que desarrolló el señor presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, en la mañana. Específicamente, también en un acto castrense desarrollado en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro. Veamos el siguiente reportaje. Los 209 años del primer grito de la independencia fueron conmemorados en la Escuela Militar Eloy Alfaro. Estuvieron presentes el presidente Lenín Moreno, el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín, la cúpula militar y las principales autoridades de la Corte Nacional de Justicia, Constitucional y la Contraloría General. Fueron ellos los encargados de cambiar las insignias a generales de brigadas y de división ascendidos y subtenientes de armas y de servicio graduados. El comandante del ejército, Roque Moreira, habló sobre la situación en la frontera norte. Los resultados alcanzados con la conformación de la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas demuestran la responsable actuación de las Fuerzas Armadas que han permitido devolver la tranquilidad y la confianza a lo largo de la frontera norte, amenazada por la actuación de grupos armados ilegales. De su lado, el presidente Lenín Moreno reafirmó su compromiso con las Fuerzas Armadas. Seguiremos mejorando su equipamiento, reponiendo aviones. Ecuador está construyendo el mejor momento de su historia. Hoy la independencia se va traduciendo en felicidad. Y dijo que ya han pagado 146 millones de dólares de deuda al ISFA que heredó su gobierno. Estamos pagando deudas atrasadas del gobierno anterior. La deuda con el ISFA era de 437 millones de dólares. Hoy ha bajado a 291 millones. En total son 130 millones de dólares los que se han entregado a las Fuerzas Armadas, asegura Moreno. Fabio Lazán, Panatez de Televisión. Bueno, son las 19 horas con 5 minutos. Contarles además que a partir de hoy y hasta el sábado 11 de agosto, desde las 9 de la mañana, se desarrollan visitas teatralizadas dentro del Palacio de Gobierno. Estarán personajes que representan a Manuel Espejo, quien contará la historia de su hermano Eugenio, quien tuvo un rol protagónico en la promoción de las ideas progresistas de liberación. Así que la invitación está hecha para que ustedes también puedan participar de estas visitas acá en el Palacio de Carondelet. Contarles además que esta mañana, y vamos a ver en imágenes, el presidente Lenín Moreno Garcés, lideró la entrega de los premios Eugenio Espejo a tres personas que se han destacado en ámbitos como arte y cultura, ciencia y literatura. En imágenes tenemos precisamente el momento de las condecoraciones, hoy 9 de agosto, Día de la Cultura Nacional. Los ganadores del premio son Enrique Males, en arte y cultura, Marcelo Cruz, destacado en neurología y ciencia, y Fernando Cazón Vera, en literatura. Todos recibieron una medalla, un diploma y un reconocimiento económico. Escuchemos parte de lo que dijo el señor presidente en ese evento acá en Carondelet. Lo que necesitamos es una política cultural, ya lo decía Raúl, que vigorice nuestra identidad, que promueva la diversidad, que haga que amemos la diversidad, que haga que la querramos, que la disfrutemos, no que la padezcamos. Que fomente la creatividad y que fortalezca, sobre todo, la participación ciudadana. Bueno, son las 19 horas con 7 minutos. Para finalizar, contarles además que los turistas también podrán admirar la exhibición Artesano Artista, que unifica 150 piezas históricas, artesanales y artísticas, donde se destaca el oficio de hombres y mujeres que plasman con sus manos la memoria y raíces de su pueblo. La invitación está hecha entonces para que vengan. Compañeros, ustedes también allá en Guayaquiles, si se toman unos minutos de su tiempo, también viajan acá a la capital y nos acompañan a ser partícipes de todos estos eventos que tenemos para el inicio y el transcurso del feriado que estamos viviendo ya acá todos los ecuatorianos. Es lo que puedo contarles de momento desde el Palacio de Carondelet. Obviamente, en nuestras próximas emisiones les tendremos todos los detalles. Muy bien, Cristian, excelente informe. Velada libertaria que se vive en Carondelet. Así es, y gracias por la invitación. Lo están pasando muy bien. Nueve años del grito de independencia. Una fiesta muy grande.